¿Dónde lo estás grabando? ¡Es típico! Ah, ¿cuándo ha reclamado? Bueno, sí, ¿me ves? El tío que voy a puntar muy larga, que se va a dar... ¿El lugar? ¡Ayú! ¿Ello? ¿Que tengo la voz de camionera? ¡Sí! ¿Tú viejos, no? ¿Tú no entiendes? ¿Tú no entiendes? No, el que vive hace me baila. Se me ha encogido acá. Bueno. ¿Orejófono? ¿Larejófono? ¿Orejófono? ¿Culofono? ¿O yo qué sé? ¿Tú? ¿No entiendes? ¿Suscríbete? Hay históricas, quizás... ¡A la calle, chiquís, ¿ni mudando la masa, ¿ no está Election para Francia? ¿ACuá ver rendaleza? ¿inho de ti solucionalmente? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal!